Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Dónde dijiste que estaba? En la campera, buscaba Acá está, viste, mentirosa Acá está, viste, mentirosa Bueno, mi nombre es Argentino Villanueva Nacido el 25 de mayo de 1960 En Resistencia Chaco De mi viejo me acuerdo muy, muy borroso En una oportunidad yo me acuerdo que en el campo Él la agarró del pelo y la arrastraba a mi vieja Y en esos forcejeos tumbaron el candil Y se prendió fuego el ranchito que era de paja Eso me quedó grabado Son una de las pocas secuencias que tengo de mi infancia o niñez Y muchas veces para comer Los días que había partido en la cancha regional Yo y mi hermanito, yo tenía 5 años, 6 Y él tenía un año menor que yo era Y nos íbamos a, supuestamente, a cuidar los autos Del equipo no tengo ni idea Ni me interesaba tampoco A mí lo que me interesaba eran las moneditas Como hasta hoy No, no, no No, 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 no No, 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 no Sí, 40 minutos, vamos a andar Sí, 40 minutos, vamos a andar Sí, 40 minutos No, 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 no La ciudad de Guadalajara ¿Está limpia? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Bien, bien? Sí. Bueno, nos vemos. Bueno. Dos piso, una bolsa de chipa, dos piso. ¿El papel, dónde estás tú? ¿Chipacera? ¡Asíganme, por favor, señores! Mucha suerte, que Dios les bendiga. ¡Asíganme, por favor, señores! ¡Aquí te he esperado todo el día para que te diga suerte! ¡Ah, mucha suerte! ¡Todo el día, posta! ¡Todo el día te he esperado, compañero! ¡Que vos sos mi bendición! ¡Bueno, hermano! ¡Con tu suerte de la mañana me da todo el día 10! ¡Bueno! Que Dios te bendiga, hermano. ¡Suerte! ¡Aquíganme, por favor, señores! ¡Aquíganme, por favor, señores! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aquíganme, por favor! ¡Buenos días! ¡Buenos días,rollos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, bebé! Parece que rebozó! Lo que más te conmueve también Que hay gente que Que no tienen dinero Pero vienen y te abrazan Y te apretan fuerte Y te dicen seguí adelante Seguí adelante Vos sos un ángel Dios te va a tomar en la gloria Así me dicen O hay otros que simplemente Pasan por enfrente tuyo Te ven, se quedan Y se ponen a llorar Y eso para mí no tiene precio No es que yo quiera dar lástima Pero es como que yo tomo conciencia Y me pongo en el corazón de esa persona Que aunque poco Pero hay personas Que se conduelen por tu condición Que están más que otros Digamos metidos en tu mundo Acompañar Centro cerrar interrogación Si Joaquín me acompañas al centro cerrar interrogación Opciones Enviar 1 Select Enviando mensaje corto Joaquín Tecla 1 Mensajes Tecla 2 Galería Entregado 2 puntos Joaquín Personal ventana Josep Abre interrogación Si Teclado bloqueado Tecla 1 Dezo Tram mentally Conceder a 말씀 ¿Curado? No Voz Abre Ya Abre ¡Vamos! Escuchame, el portón está abierto Vamos a cerrar ¡Vamos! 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 ¿No tienen friojo aquí? ¡Vamos! No detrás la ventana... Imaginamos que... El GMC no ha leído la voz Pensa... Acá está en las 9 de julio, se la hay en interrobar ¿Para dónde vamos? Gracias por avisármela, es su vida. ¡Eh! ¿Y esto? Una estatua. ¿Por qué no me avisás, hermano? No me he visto y te ayudo. ¿Tiene alguna inscripción o algo? Sí. Dice que es la cabeza del poeta Gaspar Benaventos. Después dice autor cristiano Domínguez. ¿Está lindo, che? Sí, ¿se parece a vos? Sí, muy parecido. Vamos. Vamos. Ángel, encontré una mariposa. ¡Soltala! Ángel, 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 ángel. Ángel, ángel, ángel. Ángel, ángel. Úngel, ángel. ¡Gracias! 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 Esto me sucedió a mí en el año 1976. Y a las 10 de la mañana por ahí me levanto y ya había sol. Sí o sí, yo tenía que rescatar algo, aunque sea para la comida, para juntar las monedas, para comprar la casita, para terminar de pagar. Y vine para cortar adobe. Reviso mi bolsillo y no tenía mi cigarrillo. No dije yo, y para volverme era lejos y encima ya era tarde. Y así seguí, más o menos unas dos cuadras. Por ahí veo un tipo que viene de acá, de Laura Castelli. Y bueno, me convidó y empezamos a hablar. 24 minutos. Son las 9 y 6 del 24 de mayo de 2012. Había una interrogación bloqueada. Declaro bloqueado. Declaro... ¿Y vos para dónde te vas? Me voy a hacer una... me voy a trabajar acá en la ladrillería de San, para ver si corto unos adobes. ¿Y vos? Yo me voy a pescar. ¿A pescar? Cuando me dijo a pescar parece que se me abrió el cielo, porque mi locura era la pescar. Le digo, ¿usted se puede acompañar? Sí, no hay rama. Vamos primero acá al río Arasada a buscar el carnal, y después vamos para Barranquera a pescar. Me dice, bueno, dale, metele. Por ahí... miro hacia atrás, sí. Y empecé a mirar el puente viejo, y por ahí veo algo, algo que estaba hace mi enterrado ahí, que me llamó la atención. Y me vengo al humo, empiezo a escarbar todo, y saqué. Y le digo, mirá lo que encontré. ¿Qué es esto? Y ahí me dice el tipo, sí, pero esto parece que es oro, ¿eh? Sí, en serio, parece que es oro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo a la chacarita a vender, así compramos qué comer. Y le digo yo, no. No, vamos a romper primero, y vamos a ver qué tiene adentro. Pedimos un hacha y le metimos. Y se nos rompió el cabo. Entonces le digo, ya sé lo que vamos a hacer, tengo una idea. Yo le metí kerosene y le prendí fuego. Y ahí volví, y se me ocurrió una idea, agarrar un palito, y lo mojaba en el pico, y lo llevaba al fuego. Y ésta hacía todo así como pólvora, hacía todo chispita de todos colores. Y mojaba, mojaba, cuando a la séptima vez más o menos, mojo mucho mejor el palito, lo mojo y lo llevo al pico. Y bueno, ahí se produce una gran explosión. Hizo un zumbido que no puedo explicarlo. Yo sé, yo sentí como, como que la tierra tembló. Inclusive mi mamá, que estaba en Villa Libertad, que quedaría más o menos unas 40, 50 cuadras, escuchó la explosión. Y dice que tembló la tierra. Y dijo, Dios mío, ¿qué será eso? ¿Será una garrafa? No tenía la mínima idea que era el hijo de ella, que se estaba quemando vivo. Miren, ¿eh? Soy Joaquín. Hola, hijo. Jorge, te quería contar que en el diario encontré algo acerca de Crisanto Domínguez. ¿Qué dice? Créeme. Dice, Hoy a las 20, en el Auditorio de la Casa de las Culturas, el psicólogo Jorge Castillo presenta su libro Crisanto Domínguez. El título es, El que soñaba con París. El primer escultor chaqueño ganador de un primer premio en el Salón de la Plata, cuando tenía 14 años. ¿Cómo se llamaba el señor que escribió el libro? ¿Jorge? Jorge Castillo. Ah, Jorge Castillo. ¿Está acá? Sí. ¿Eh? Buen día. ¿Usted es Jorge Castillo? Sí. Veníamos a preguntarle sobre Cris... Crisanto Domínguez. Crisanto Domínguez. ¿Crisanto Domínguez? Crisanto Domínguez. Exactamente. Al pelo, pasen. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Argentino. Un gusto. Adelante. Y lo que pasa es que nosotros andando así por la ciudad una vez que vinimos con el chico este al sanatorio Chaco, andamos caminando por acá y resulta que yo choco con una estatua. Entonces le pido a él que me lea la lápida y me dice... ¿De Crisanto? De Crisanto. Y bueno, quedó así. Después yo tuve un sueño. Soñé que choqué en la misma estatua pero que ya no... él no estaba conmigo. Yo estaba solo y vi en letras doradas así. Vi los nombres de Crisanto Domínguez y de Benavento en letras doradas. Así como... como entre neblina pero... pero de un color así plateado. Como entre polvos plateados. Y me quedó la intriga. Y bueno, averiguamos donde usted vivía y por eso vinimos a asesorarnos de que... que nos puede contar de él. Y bueno, Crisanto fue un personaje. Era un peticito. El mismo decía que era descendiente de aborígenes. De Com, Toa. Había vivido en Las Palmas. Donde había justamente una población Toa importante ahí porque trabajaba en el ingenio de Las Palmas. La verdad que fue un tipo genial. y vivió en una época genial también, en el sentido así de la creatividad en Resistencia. ¿No? Hasta los 13, 14 años estuvo en Las Palmas. Se acopló a un barco bananero y se fue para Buenos Aires. Bajó en La Boca. En donde, usted sabe, estaba famoso... estaba ya en esa época el famoso Quinquela Martín. Y tenía su casa ahí. Y ahí en su casa se reunían un montón de artistas famosos de aquella época. Y uno de ellos, Molinari, un artista famoso también de esa época. Lo llevó ahí. Y bueno, ahí empezó a aprender él. Esa escultura que usted se llevó por delante. Es la cabeza de un poeta muy famoso, entreriano que vivió un tiempo acá. Que decía Benavento. Gaspar Benavento. Crisando Domínguez ganó un premio a los 14 años. Un premio nacional. Y a partir de ahí se hizo famoso. Y ahí fue que salió el primer libro de él. Él escribió dos libros que están impresos. Uno es Rebellón en la Selva. Y el otro es Tanino. El segundo que escribió es Cuesta. Guau, qué lindo. ¿Y qué le llevó a usted a investigar sobre la vida de él? Y bueno, esa es otra historieta porque lo que yo me enteré hace 27... Yo empecé hace 28 años. Hace 28 años yo me enteré por un diario. En el diario Norte salió un artículo de Guido Miranda. Donde habla de una escultura que había hecho grande. Una escultura gigante que había hecho de un indio desnudo. Como estaba desnuda, la gente de la sociedad protestó porque era un indio desnudo. Una vergüenza cuando estaba todo desnudo ahí, qué sé yo. Que dice que tenía unos genitales gigantes. Eso dice la gente. Entonces lo sacaron y lo pusieron en el parque de Ábalo. A mí me gustaría si se puede reconocer más escultura de Crisanto. Y bueno, yo lo puedo acompañar, un día lo podemos ir ahí. Vamos a ver. Y en este libro hay imágenes de indios. A ver, cómo son. Y está parado con una lanza y un arco. ¿Un indio? Sí. Ese es el monumento que nos habló hoy Jorge, ¿te acuerdas? Ah, sí. Del indio que sacaron. Fíjate si no está la estatua esa que chocamos. A ver. O la escultura. Acá encontré. A ver. Tiene la cara medio alargada. Ajá. Los labios gruesos. Ajá. Acá está con la mirada fija, sería como que está mirando algo. Así como una mirada así de preocupación. Sí. Sí. Te muestro otra, si querés. Sí. En el momento, en el momento que explota la bala, para mí el mundo se oscureció. Y sentí como volé por el aire así, caí parado. Y entré a llorar desconsoladamente, no podía entender nada. No podía entender nada, dónde estaba ese mundo radiante, luminoso. Había desaparecido. Y ahora me encontraba en un mundo totalmente oscuro. Con mucha gente que lloraban, que gritaban, que apaguen el fuego, que se está quemando. Y yo decía, yo no me quiero morir. No me quiero morir. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Entonces sentía que me estaba quemando. Y tocaba, trataba de ver a ver qué es lo que pasó en mis ojos. Y no encontraba, digamos, las cuentas de mi ojo. No encontraba mi nariz. No encontraba mi boca. Todo era como un globo negro. Y el susto fue tan grande, yo lo único que rogaba a Dios, que yo no me quería morir. No me quería morir. Y otro de mis sueños que tuve en la vida, siempre cuando escuchaba la sirena, era, como me encantaría que una vez en la vida, al menos, me lleve la ambulancia con la sirena encendida. Ese era otro de los sueños de mi vida. Y cuando salió a la Castella, la ambulancia, empezó el zumbido, la sirena. Y yo contento, ¿podés creer? Contento, me sonreía a pesar de estar en esa condición, porque el sueño, uno de los sueños de mi vida se había cumplido. Me cepillaron todo, sacaron todas esas cosas quemadas, la cáscara quemada. Y después cuando pasó todo, ay Dios mío, por fin, me llevaron a la sala. Me acuerdo que justo estaba dando la pantera rosa. Y no podía ver, Dios mío, qué bajón. ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira bananas! ¡Qué bananas! ¡Qué muchas bananas! ¡Parecumi bananas! ¡Qué rico! Esta no es la pared. Sí, esa. Estación delicada. No solo le digo oficina, sino también una financiera. Bueno, cualquier cosa, avísamelo. Mi financiera se llama efectivo aquí. ¡Ayúdenme, por favor, señores! Probé trabajar con anteojos, pero no va. Probé trabajar con sillones, tampoco no va. ¡Ayúdenme, por favor, señores! ¡Ayúdenme, por favor, señores! ¡Ayúdenme! Algo que me da demasiada vergüenza. Pero yo me doy cuenta que si yo trabajo con los anteojos pues tengo que estar más tiempo. porque es menor el ingreso. Porque es menor el ingreso. Sacarme el anteojo, te soy sincero, no es nada fácil. Es como mostrar mi parte más íntima, digamos. ¡Ayúdenme, por favor, señores! ¡Mucha suerte! Que ellos les bendiga. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¿Cómo se llama? ¡Gene! ¡Hola! ¡Chao, mi amor! ¡Parece que sí! ¡Ah, sí! ¡Qué lindo, Che! Yo no lo sabía, eso. Si la vista no me engaña... Si la vista no me engaña... ¿Eh? Parece que sí, ¿no? bueno mi amor, mucha suerte mucha suerte, que yo les bendiga yo tuve que hacer unos escudos así porque hay flechazos que te tiran a matar y tuve que hacer al estilo los 300 cubrirme todas flechas con todos los escudos posibles a tal punto que todo eso rebote si no, no sobreviví vení a tu casa y te metí un tiro con las cosas que escuchaste yo cuando me siento en ese lugar lo único que estoy pensando es la hora de venir no quiero estar ahí no quiero me hace mal ¿qué hora es? bueno vamos este oficio digamos de pedir le afectó a todos ustedes piensan que ellos se sientan orgullosos de tener un padre mendigo no para ellos es humillante porque encima los amigos que se les burlaban tu papá es un mendigo tu papá es un monstruo tu papá es un asco y todo eso me produjo un gran dolor a mí por eso decidí aprender un oficio y tampoco de nada me ayudó y aprendí a arreglar muchas cosas pero no me sirve de nada te imaginamos que yo llego a tu casa vamos a ser realistas y me vas a contestar con sinceridad yo arreglo cocina si tenés alguna cocina para arreglar mirá yo arreglo cocina lo primero que me vas a decir es aunque tenga tres cocinas que no anden me vas a decir no porque la gente la gente lo primero que piensa que vos al no ver no servís para nada esa es la crudeza de la realidad de la vida y a veces pasan gente te dicen anda a laburar zángano y me da una gana decirle que el señor te reprenda satanás acá estamos las 9 de julio y acá está enfrente nomás vamos a encontrar la cabeza que te quería mostrar del amigo de Crisanto pero acá en la mitad acá nos paramos en la mitad de la avenida mirá para la izquierda media cuadra más o menos estaba la cultura del indio ¿te acordás que te conté? toda la gente que venía de Paraguay de Buenos Aires venía por Barranquera así que era la entrada obligada te imaginas que estaba el indio desnudo ahí bueno eso empezó a molestar un indio grandote desnudo empezó a molestar vamos a usar ahora vamos a ir a ver la cabeza del estani acá hay un cantero este está medio olejado pero si te tiras la mano ahí lo vas a ver ¿qué? ah este del estani este del estani ahí está la cara fíjate la paradoja está a media cuadra de donde estaba el indio uno de los que él defendió de lo que él defendió la cultura que él defendía hijo de los primeros emigrantes de acá del chaco después del estani vamos a seguir acá está la cultura que te decía el interribalso acá es un gusto esta es la foto de la época que vivía el viejito este es exacto es la foto de él de edad tócalo si queres mirar a ver fíjate y este fue un científico la turista decían los viste ya Crisanto por lo general lo ponía a la izquierda y escribía Crisanto así con letra de imprenta lo que pasa es que este hombre fue director en La Palpí de la reserva de aborigen oíste hablar de la matanza de La Palpí sí estuve ahí en esa época él fue director y entonces fue el que se juzgó hizo la denuncia entre los diputados de que aún pasados unos días de la matanza aquella que fue con aviones los bombardearon sí sí seguían matando indios cuando yo te contaba te contaba lo del indio desnudo ah sí sí en realidad no fue el indio porque decían el indio las bolas grandes porque claro lo que pasa es que un indio desnudo cualquier persona desnuda de tres metros de alto tiene que tener bolas grandes claro proporcional que supone ¿no es cierto? boleadora ya digamos entonces dice que protestaba acuérdate que en el 24 fue lo de La Palpí o sea que era brava la cosa juzgarse por un indio desnudo en plena avenida en plena avenida 9 de junio no lo hacían era juzgado por parte de esta gente fue un acto político decididamente fue un acto político es más fácil explotar que civilizar reprochar a esta raza sus desventuras pero con todo nos complacemos en invocarlos cuando así nos conviene aunque no querramos asociarlos a nuestra vida civil termina su existencia entre los montes solitarios silenciosos sin exhalar una sola queja no son animales pero tampoco son hombres son indios te leo de vuelta no son animales ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Señor! Ok. Hola. Hola. ¿Javier? Sí. ¿Argentino? Sí, estamos. Ah, ¿qué tal? Y bueno, mirá, Las Palmas era dos cosas, una empresa y una población. A los pueblos nuestros originarios, que son los que en principio desmontan esa zona, son los que tumban el monte, son los que levantan la fábrica, porque nuestros primeros obreros en la construcción fueron los propios pueblos originarios de la zona. Claro. Y no eran trabajadores... Libres. Claro, exactamente, con derechos. Esta gente no estaba acostumbrada al salario. Habían, acordate que ellos hacía 40, 50 años, todavía seguían viviendo de lo que le daba la naturaleza. Y bueno, y todo eso implica un cambio muy fuerte. Totalmente. De repente van a tener que aprender eso. Ah, Ardival, Chagá, El Stan y todo esto también reclamaron el tema del indio que estaba en la 9 de Julio desnudo. Ajá. ¿Cómo fue ese tema? ¿Por qué desapareció esa imagen de ahí, de la 9 de Julio? Muchas veces las cosas feas uno no las pone primero, ¿no? Claro. Las trata de esconder. Claro, lo indecoroso, digamos. Exacto. Y tener un indio que no era un indio sumiso, sino que era un indio orgulloso, ¿eh? Ajá. Era una figura imponente. Nosotros venimos y peleamos con ellos y le sacamos, ¿viste? Nosotros le ganamos. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo puede ser ahora que vos tengas acá al enemigo en la puerta de tu casa? Ahí vos tenés la razón de que el símbolo ese no pueda permanecer a la vista. A orillas de un arroyo, un niño dios modelaba... Su genio... Empieza de vuelta. A la orilla de un arroyo, un niño dios modelaba su genio entre arenas. Se detuvo el arroyo y contagió en el niño... Su embrujo de belleza. Su embrujo de belleza. Con un lucero... Con un lucero... Con un lucero... Con un lucero... Golpeó sus sienes. Golpeó sus sienes. Golpeó sus sienes. Y entre las manos... le enfloró una estrella el niño dios de bronce el niño dios de bronce enterró su corazón entre la arena vamos de nuevo cuando yo estaba internado entre agonizando entre la vida y la muerte digamos y no podía hablar porque había tragado fuego hablaba pero hablaba como no sé si le escucharon alguna vez al increíble de jales esa voz ronca áspera bueno así hablaba yo y me preguntaban 34 veces ahí los militares que no me dejaban tranquilo y cómo fue y dónde fue ellos pensaron que nosotros éramos terroristas y por eso lo que no me dejaban tranquilo querían sacarme a toda costa donde lo encontré como lo encontré que era lo que encontré guardado a su espalda va frente a frente con sol notario insolente hacia los cuatro puntos cardinales parate ángel ¿Cuántas veces? Los vínculos de dependencia que teníamos con España Y comenzaron a surgir otros nuevos Vínculos de identidad entre los miembros de un pueblo y su tierra Vínculos de solidaridad, de patriotismo, de resistencia y de hermandad Pero todos pensaban igual en esa primera junta No todos eran amigos Pero todos ellos se unieron tras un ideal superior Sin egoísmo ni intereses personales Desde chiquito me sentí muy orgulloso de mi nombre De que me hayan puesto argentino Y lo que es la coincidencia de la vida Mi esposa se llamaba Gloria Se llama Gloria Mi ex esposa Y me enamoré a simple vista Ciegamente Y me sentí orgulloso cuando escuchaba el himno nacional Porque nos nombraba a los dos Argentino y a Gloria Inclusive ya de la escuela cuando pasaban el himno nacional A mí me agarraba una emoción que me daba una gana de llorar Y para mí el himno nacional es el himno más hermoso del mundo Y me siento orgulloso de ser argentino Y me siento orgulloso también del día en que nací El 25 de mayo Porque yo me hacía la imagen cuando era chico Que todos los 25 de mayo Todo ese movimiento en las escuelas En las ciudades que embandelaban todo Era porque yo había nacido Esa era la fantasía Yo a mis sueños siempre que me haga Que me haga mi cumpleaños Todo vestido de Que esté todo adornado el color de la bandera Y que Que me toquen el himno nacional argentino Ese siempre desde chiquito fue el sueño de mi vida Y parece que voy a morir soñando Pero soñar es parte de la vida y es lindo ¡Nos vemos! yo no muero ni a cañonazo querido 52 no tengo no 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 no